Es bien conocida la parroquia de Guanujo, ubicada a 5 kilómetros de la ciudad de Huaranda, con un clima agradable a 2.923 metros sobre el nivel del mar. En este lugar se ha convertido en una tradición las festividades en honor a su patrono, el apóstol San Pedro. Cada 29 de junio acuden de varios lugares los devotos feligreses para participar en la celebración con mucha devoción de este acto religioso. Se realiza la procesión de San Pedro por las calles de la parroquia, acompañados de bandas de pueblo o grupos de danza. San Pedro por las calles de la parroquia Además se ha convertido en una tradición en estos últimos años la serenata San Pedro al estilo de mariachi. Quiero cantar una linda canción A un ser que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción A un hombre que me transformó Informa Ángel García A un ser que me transformó A un ser que me transformó